Muy buenas tardes, muchísimas gracias con la cobertura brindada. Ayer en la mañana hicimos un llamamiento público para que se nos presenten dudas técnicas en torno al proceso censal. ¿Y cuán importante es esto? Porque esto es un proceso técnico. En ese contexto hemos recibido un conjunto de 11 preguntas, totalmente técnicas por parte de la Alcaldía del Alto, para poderse responder. Así que tenemos el sello correspondiente de recepción, donde ya hemos entregado la respuesta. De la misma manera también hemos recibido una nota de la Alcaldía de La Paz, a la cual ya hemos entregado. Invitamos a todos los gobiernos subnacionales a que envíen sus preguntas técnicas, que podrán ser respondidas a cabalidad por todo el equipo. ¿Se han podido responder todas las 11 preguntas a cabalidad? ¿Se están viendo las preguntas a cabalidad? La totalidad. Y de la misma manera hemos hecho el compromiso de que, personalmente, me voy a encargar de exponer en la Asamblea de la Alternidad una vez que terminemos todos los compromisos existentes. ¿Ustedes van a participar de la Asamblea de la Asamblea? Sí. ¿Se está comprometiendo a participar de la Asamblea? Sí. ¿A raíz de eso también la Alcaldesa va a participar de la reunión que también ustedes están...? Es una decisión propia de la Alcaldesa en ese sentido, la cual vamos a respetar, pero en el marco del compromiso de lo que hemos realizado, vamos a obrar los mismos. Miren, por este 16 de septiembre inician las mesas técnicas. ¿Cómo vemos la respuesta de las autoridades? Mañana a las 6 de la tarde podremos realizar una evaluación, es de este momento, y lo que estamos seguros es que las autoridades que realmente tienen dudas técnicas son aquellas que van a participar, donde obviamente los actores políticos u otros van a presentar cualquier tipo de excusa con tal de no participar, porque su interés no es absorber dudas técnicas, sino es generar inestabilidad política.